Música Ya Hola, 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 hola Vamos a la segunda parte de No More Heroes A ver si Alcanzamos a matar al segundo asesino Que lo dudo No importa Skype Mira ese paquete ¿Estoy listo? A cualquier momento A ver La verdad que aquí me puedo cambiar de prueba Ahí está, me paga el láser ¡Wiii! ¡Mue! ¡Hentai! ¡Mue! Y a ver Vamos a ver Mario Porque No quiero esa bolera Muy otaku Quiero otra bolera A ver Un capas de sol Chaqueta, camiseta Esa, ninja Me gusta ese Que dice ninja killer ¿En qué modo va a molestar al gato? Mira Gatito Un gatito Mira, mira Sí, mira Mira cómo hace Mira Mira, mira Mira No, no se te muere Mira, mira, mira Gatito Capitan gato Capitan gato Ya Vamos a Sigo acá Ahora me tienen que decir Cuánto tengo que pagar ¿Vale? ¡Chao! ¡Jajajaja! Sigo acá ¡Ja! Escito En realidad, un detección, un maldito y inscrupuloso detección, con muchos de los secretos sobre él. Evidio investigaciones, evidios, black marketing. Él es tu un saludo para marketing y legales. Y encima de eso, él es un entrenador de asesin. Él ha estado haciendo un trabajo, y antes de saberlo, él está en el 9º en la lista. Para ser honesto, él es bueno. Él no tendrás una oportunidad. ¡Lul! ¿Qué va a ser, cabrón? Ponme en, coche. Bien, por favor transfera 150.000 dólares. ¿150.000 LB? Tu venta de entrada, ¿me costos de sobrevivir? No te digas que no esperabas tantos 0s en ese precio, o que te estoy rompiendo por alguna cosa. Tenemos un staff elite en las 1000. Personalmente, creo que es un saludo. Bien, lo entiendo. Pero tú realmente crees que tengo ese tipo de ropa en mi? ¿Qué de lo que tengo que hacer? Tienes que hacer tu trabajo. Tienes contratado a matar a alguien. Así que hazlo, hazlo y hazlo. Además, el entrenamiento de trabajo será bueno para ti. Si estás interesado, te puedo introducir a un agente. Una agencia de advertencia. Pero realmente, no hay que esperar a alguien. Solo voy a hacer un poco más tarde. Estoy saliendo tarde para mi colegio. Seguire tarde, ¿ok? ¿Qué? No. ¡Jun! Ya y ahora voy a conseguir. Peca weón. Puedo asaltar misiones de asesinato. Ah ya. Ah, es verdad La visión de asesinato me da en alta placa Puta, pero me dejó sin moto esta wea ¿Puede llamar la moto? Ah, ya, perfecto Verdad, este ween puede llamar a la moto Bueno, en el celu A ver Ahí está la oficina laboral ¡Chum! Ya, a ver si A ver si ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! ¿Qué hay que hacer? No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Helor! ok mi primer trabajo es recolector de cocos que emocionante trabajo madre que recortar testículos cocos de árboles de palmera coquitos a ver caché esos caballeros que venden cocos lol los cocos valen más que la prueba de biomania los cocos son dioses bueno esto es fácil 2, 1 corre corre los cocos los cocos pesan bien ahora me da vuelta en círculo Listo Buen trabajo Cocos 12 24.000 Tengo oro Soy el mejor recolector de Cocos Otro trabajo Algo un poco más turbio Quizás pero igualmente trabajo El nuevo billete de presentación a mi socio El camino para ser el primer al lado TUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN There is a Mission 1. Acaba con los planes de la cadena de Tienda PIZZA De Abril de Santa Y TRO. Mata al Presidente PIZZA Ahh, que fuerte es esto Encara de GONES que disparan y encima de los GONES se protegen Listo, se acabo Listo, tres Eso no lo hice porque no lo había sincronizado así que ya Comienza la misión Corre Se la había gestoneado Está bien, está, ahí está, a ver si me conforme Oh, le voy a agarrar Ahí está Ahí está Oh, aquí puedo matar caleta Sí Mierda, la escala de la pala Oh, le voy a desagachar Oh, lo desagacho ¿Qué queda? ¿No? Cachaste que no me mate como mil Y llegamos Sin matar a nadie Ahí empecemos el fajo de billete Titi, 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 titi Ahora esto es mi cosa Un más turbo No entiendo De más que este pase regalame a las pajas Bueno aquí me mandan los dos de la misión No puedo salir de mi casa Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Los jefes son bonitos Y ahora sí Al fin Oh no Chublex Ahí está Ahí sí No 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 ¿Qué hay acá? Una subida Que por ahí es pero no quiero ir para allá No quiero investigar Por suerte no voy a hacer más de 5 minutos en las misiones de secundarios porque esas son muy bajas Estas son las misiones importantes de matar a los jefes Estas son las misiones importantes de matar a los jefes ¿Qué vamos a hacer? Ahí sí No 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 Ah, yo le di a ese, güey. Toma ahí, toma esta, güey, este movimiento es muy bueno. Ese era el coche, otra tarjeta. ¿Qué es la tarjeta? Sos coleccionables. Ah, con ese girar a la cámara. Pero me gusta más eso. Y ahora sí nos podemos volver. Si, la música es muy buena. Oye, me dio cáncer el, güey, que dijo que la gráfica del juego es mala, güey. Qué mierda, güey. Qué les pasa. Cero oportuna de juego, güey. Pero puede que yo le toque a Skyrim, güey. Ahí sí que me la pelan. Aquí tienes mala palabra. Buen vida. Oh, bueno. Agarré el loro. Buena, esto se convocó ¿Qué pasó? Ah, desprevención Ah, buena, sí Un bar, más plata Oh, lul ¿No? Ahí sí No, 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 no Lol, no me pego No, no, no ¿Esta qué? Ahí sí Me encanta hacer Sublix, no lo puedo evitar Otro bar ¿Cómo anda la batería? Vamos a cargar por si acaso Bacán, esa bolera ninja killer Ah, me acordé de esta cuestión Pero no sé cómo será con PlayStation Move Así que no sé qué, a ver Este es el mando vertical Vamos al mando como un bate Para golpear la bola Golpea la bola en el momento de serte Para volverlo con más fuerza Golpea las bolas para que lo cada uno A ver ¡Sí! ¡Oh, cualquier moneda! Uy, me salió la primera Me falta un barma Y no sé qué mierda saco Como nunca he sacado otro bar ¿Un artículo? No, me voy a hablar Ah, me cargué con dos en esa ¿Qué olí en vivo? Ah, sí Ah, qué bombar Ah, qué bombar ¿Ven ahí? Ahí Voy relativamente rápido Bueno, lo más rápido que puedo ¡Dum! Sí Vamos otra vez Ah, no Espérate Antes que... No, no hay nada Ya, no, no Lo voy a matar normal Pero si puedo conseguirlo Tip, but... No, no Ah, 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 no Suplex Ah, no 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 No, no 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 Son todos clones LORP Ya sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Oh, mierda Mal, está muy cerca Me voy a hacer un poquito más Oh, esa hueá está a la mierda Me quedé a uno Se la ha guiado Oh, otra cartita Bien Ahora me sale el barbo Oh, qué mierda, como que saltó muchas veces me oí lo que va a ser Oh, ese buen de la pelota ¡Lol! ¿Con qué ventana? ¿Qué? ¡Lol! 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 ¡ albo! ¡Lol! ¡Lol! Oh, bueno, cómo sale los buenos Vamos a cargar la espada Ya parece que vamos a llegar Está bien Está bien Oh, se muerde igual No, no veo en donde se ve esa mano. Igual me lo caí. No, se me cayó el barbie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dragon Suplex! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Es la mejor llave que puede haber! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué bueno, bueno! ¡Echaba el tiro! ¡Oh no! ¡Esto es bueno! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡No, me voy a matar aquí! ¡Qué gato! ¡No, no! ¡No me voy a matar a mi gole de reggae! ¡Ahí sí! ¡Chao! Oh, me ganas, culiado, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Dice! ¡Ah, ya vamos a llegar! ¡Ah, ya vamos a llegar! ¡En realidad ya llegamos a llegar! ¡Ah, qué bueno! A ver la salud La máscara es muy importante Segundo suplex Reversa Arms Out Oh Dios mío he recordado un suplex Ahí está para cargarme la vida que lo voy a hacer ahora Y voy a grabar, obviamente voy a grabar Mierda Y ya, ahora grabar y al fin Voy a guardar este chico Con Forrest No tengo que hacer el botón encendido y se corta Lolo No Listo No 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 ok, ahora... mira puros... balas? si, balas ¡Los! ¿Date? ¿Cómo puedo reafundar una buena oficina? Debería ir a mi y mi mujer de entrada. Mi ex-wife fue mi abuela y me conocí a mi hija por la primera vez en diez años. Hicimos en un restaurante fancy. Uno de esos que es imposible para obtener una reserva para. Y luego... ¡Caraoke! ¿Quién te dio la reserva? La asociación se cuidó, por supuesto. ¡Fuck! ¡Mi entrada! ¿Qué es importante no es el hecho de que la reserva es difícil de obtener? De hecho, nadie tiene reserva. Las palabras de la reserva se aplican solo a aquellos fuera del circuito. Se va a entrar en ese circuito. Y la comida. ¿Bien? De hecho, la atmósfera no era muy caliente. No una vez era mi propia hija, ¿verdad? La comida vieja. De hecho, es mi sangre. De hecho, es un jugo para la sangre, viejo hombre. Sin embargo, no puedo desagradar. Solo hay una manera de vivir. La gente como nosotros, somos los híros, la sangre de la sangre. ¿Te sientes la sangre también? ¿No es eso por eso que estás aquí? De hecho, viejo hombre. Y por alguna razón, siento un sentido de... Euforia. Te sentimiento. De nuevo, ni duelas. Te den żebymaten,께 rasparo de alguna manera. ¿Okay? Enocimiento. Siempre. ¿�도barme, no? DemSelet. Ni siquiera es una locuta. Mu заметo de esta. Ya hermano, es que se hace. Claro. Me alegraser entonces, amoroso. vamos a ir ahora, no jodes mucho no, no, no oh no, 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 no super sublex Ok, buena la música No . . . No! Vamos, vamos, alcanza, alcanza, alcanza ¡Oh! ¡Dijo! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ahí sí! ¡Bueno, al fin! ¡Bueno! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, buen amigo! Ya, una vez tenía que llegar. ¡Ya, aburreré! ¡Bueno! ¡Oh, buen! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, no, no! ¡Bueno, no! ¡Bueno! 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 Este video ha sido presentado por la capturadora Game Capture HD de Avermedia. Si quieren saber cómo grabar sus guías de PlayStation 3, Xbox 360 e Wii, hagan clic en la imagen para saber más de esta hermosa capturadora en HD.